Aquí no vengas con tu lloriqueo Yo te lo decía, viejo refrán de mi abuelita Uno no sabe lo que tiene hasta que lo llega a perder Tú me tenías a tu merced y por tu mala cabeza Y por tu mala cabeza me llegaste a perder Yo te daba todo, todo lo que me pedías Y tú sin embargo me engañabas de noche y día Y ahora para qué pedirme perdón Si yo no sé perdonar, que te perdone Dios al nada Vete de mí, de ti no quiero saber Ya no te quiero ni ver, por tu indigno proceder Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas Y después que te las seques, no me las devuelvas Más bandolera Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas Las mujeres como tú, al infierno van a pararte las Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas Y ahora hasta formar un río Y así ni así quiero nada contigo Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas Yo que todo te lo daba Y tú sin embargo me engañabas Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas Por eso ahora te pido mujer Ven contigo, no quiero volver Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas La escuela yo te la pagaba Y tú siempre te paviabas Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas Deja de llorar, deja de llorar Mujer suena que a mí no me vas a engañar Coge mis pañuelos, séquete las lágrimas 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 Sequete las lágrimas Vete, 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 vete morena linda No quiero contigo nada Te lo juro que contigo no vuelvo jamás Sécate las lágrimas Mira lo que tú me hiciste, tú lo tendrás que pagar Sécate las lágrimas Lo mismo que hiciste conmigo, con el otro, tú lo harás Sécate las lágrimas Por eso te digo que de mí no quieres nada Sécate las lágrimas Sécatela, séquatela y no me vuelvas a mirar jamás Sécate las lágrimas Vas a llorar hasta formar un río Sécate las lágrimas Sin embargo yo no quiero nada contigo Sécate las lágrimas Suéltame mujer, ya no te quiero ver Sécate las lágrimas Mira que tú eres falsaria Sécate las lágrimas Por eso que te lo digo que no te quiero ver jamás Sécate las lágrimas Mi pañuelito Sécate las lágrimas Sécate las lágrimas Sécate las lágrimas Lo mismo qué te quiero ver jamás